Y bueno, 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 estamos por aquí de vuelta y bueno, ahora nos toca... ¡Buff! Caballos locos, ven a mí. Caballos locos... Locos, locos, locos... Yo solo tengo medidas... Locas, locas, locas... Nanananananana... Caballos locos, locos... Este trazado me trae buenos recuerdos. La última vez saliste por la puerta grande. A ver si sigues en la misma tónica. No, 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 no... Caballos locos... Recuerdo cuando me costaba un huevo manejar este coche. No sé por qué pero ahora estoy haciendo una condición perfecta. No, no había visto que esa curva se cerraza tanto. Venga, 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 venga. venga 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 y bueno bueno pues ha sido una conducción muy magistral muy limpia muy 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 en plan no me la creo ni yo así que vamos a a ver la verdad es que es una conducción muy buena no lo he rozado creo así que bueno espero que se haya molado y hasta la próxima